Buenos días, buenos días a todos y a todas. La verdad que estamos encantados de la acogida que ha tenido este ciclo, que formó parte de un seminario, ahora os contaré. Yo soy Javier Luengo, soy el director de Plena Inclusión en la Comunidad de Madrid y formo parte también del equipo de gerentes de Plena Inclusión España, que organiza este seminario y quiero agradecer tanto a Amalia, que ahora después, muchos ya la conocéis, pero la conocéis ahora después, como a todo el equipo de la Confederación por organizar este seminario. Daros las gracias a todos los que estáis ahí, porque ha tenido muy buena acogida y más de mil personas que vais a estar al otro lado de la pantalla escuchando y aprendiendo sobre una cuestión importante, como es el baremo, esta herramienta que se utiliza para valorar el porcentaje de discapacidad, que aparece después en los documentos que las personas y las familias necesitan para acreditar, sobre todo las personas, sus necesidades de apoyo, y que es un instrumento muy importante, gracias al cual se puede medir las necesidades que tiene cada persona en diversos ambientes, en sus circunstancias, etc. Esto significa que el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a los recursos y a los apoyos, que en gran medida vienen determinados por este instrumento tan importante. ¿Por qué desde Plena Inclusión se plantea hacer este ciclo? Hace prácticamente 10 años o poco más que se viene intentando mejorar el anterior baremo. Venimos escuchándolo desde hace mucho tiempo, que se estaba trabajando en actualizar y en identificar aquellas cuestiones que tenían que hacer un baremo actualizado. La aplicación de este nuevo baremo de valoración de la discapacidad arrancó hace apenas unos meses y suscita inquietudes y preguntas que nos hacemos todos los que estamos alrededor del mundo de la discapacidad, tanto profesionales como personas con discapacidad y también las familias. Por un lado, porque se genera la idea de que puede suponer una limitación en el reconocimiento de los derechos y eso genera en muchas ocasiones inquietudes a las personas y a las familias, porque se pudiera valorar a las personas por debajo de las necesidades que en el momento actual puedan tener. Y por otro lado, porque existe un gran desconocimiento sobre cuáles son las mejoras que implementa y qué es lo que va a medir exactamente, lo cual da lugar también a incertidumbre por parte de las familias y las personas sobre si esta valoración con este nuevo baremo es justa. Y para dar luz a todo ello, sobre su uso, sobre su necesidad, tenemos hoy con nosotros a una persona que ahora os presento. Contamos con José María Salinero Aroca, creo que tenemos mucha suerte de poder contar esta mañana con él. Muchas gracias, José María. Es psicólogo, es miembro del equipo de valoración y orientación del Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura en Badajoz. Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla, tiene un máster universitario en Trastornos de la Salud Mental y del Comportamiento en personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Y bueno, tiene una larga trayectoria trabajando en el mundo de la discapacidad y también en diferentes cuestiones como, por ejemplo, la Dirección General de Infancia y de Familias. También regaló en el Cadex en el 2009, en parte que fue, José María, en Badajoz. Y desde allí ya lleva una larga trayectoria y es una persona que luego ha estado colaborando con el INSERSO desde que prácticamente se empezó a hablar de este nuevo baremo. Muchísimas gracias, José María, por compartir tu conocimiento con nosotros y con nosotras, con todos los que estamos hoy, esta mañana aquí, dispuestos a escucharte y aprender de todo lo que nos vas a aportar y a contar. Y vamos a contar también en el seminario con nuestra compañera Amalia San Román, que es Coordinadora Técnica de Plena Inclusión España. Ella va a ir recogiendo todas aquellas preguntas, aquellas cuestiones que vayáis lanzando a través del chat para después poder trasladárselas a José María de una manera agrupada y ordenada y que pueda ir dando respuesta de la mejor manera a todas vuestras demandas. Y simplemente recordaros que, como suceden muchas de estas cuestiones o de estos seminarios, grabaremos la sesión y la podréis ver después a través de nuestras redes y canales y ahí tendréis toda la información disponible. No me enrollo más, simplemente volver a agradecerte, José María, que estés esta mañana con nosotros y darte paso para escucharte lentamente. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, gracias a Javier y a Amalia por contar conmigo para compartir con vosotros sobre todo inquietudes que se han generado en la sociedad general y en el mundo de la discapacidad en particular sobre este nuevo baremo, que, como bien decía Javier, lleva mucho tiempo elaborándose, ha pasado por varias revisiones, ahora entraremos en eso, y que, bueno, creo que en general va a mejorar y, de hecho, mejora la valoración del grado de discapacidad por numerosos motivos, pero sobre todo porque se tienen en cuenta muchos más factores y muchos más signos y síntomas para tomar la decisión final. Es verdad que al final sí vamos a tener un número, que, bueno, al final son un baremo y tenemos que medir, pero para llegar a ese número, bueno, pues tenemos, como les digo, muchos más indicadores y varios baremos, ¿vale? Hasta ahora teníamos fundamentalmente dos, que es el baremo de eficiencias y factores contextuales y ahora se adhieren otros dos, que son la valoración de limitaciones en la actividad y el baremo de restricciones en la participación, que lo que hacen es enriquecer la valoración y enriquecer el baremo y, además, darnos datos para, en un futuro, bueno, poder implementar mejoras en todo lo que son los sistemas, servicios y políticas de personas con discapacidad. Al final, bueno, en resumen, lo que hacemos es afinar, afinar más y llegar al resultado con más fiabilidad, ¿de acuerdo? Así que, si no es, Javier. Sí, 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 perfecto. Vale, pues voy a iniciar con la presentación. Como os ha comentado Javier, vamos a intentar, bueno, pues que las preguntas se hagan al final. En cualquier caso, yo a mitad de presentación también le comentaré a Amalia, que es la que me va a ir pasando las preguntas que hagáis por el chat, para ver. Para ver, un momentito, porque me están saliendo aquí, ya sabéis, las cosas del directo. Esto lo quito, vale. Para ver, bueno, las preguntas que le hagan suscitando a mitad de presentación, como os digo, les comentaré por si hay preguntas ya, para que no se haga tan largo y tan tedioso toda la explicación, ¿vale? Bueno, para empezar, como tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que es muy complicado, ¿vale? Es decir, me gustaría poder deciros que en esta hora que voy a estar con vosotros, bueno, pues vais a salir aquí entendiendo perfectamente y pudiendo hacer la valoración del grado de discapacidad de una manera más o menos fiable, pero la verdad es que no es así, ¿vale? Realmente es complicado, es tedioso. Con deciros, los técnicos que ya estamos acostumbrados a hablar de discapacidad, hemos recibido un curso de 30 horas para intentar hacernos con el manejo del baremo. Y aún así, seguimos todavía trabajando y encontrándonos con algunas dificultades, ¿vale? Pero la buena noticia es que mejora considerablemente el baremo anterior por varios motivos. Y uno de ellos es importante, que yo creo que es interesante y una de las cosas más novedosas es que se le da voz a la persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos, el baremo de restricciones en la participación nos permite a nosotros, como personas con discapacidad, decir cómo realmente funcionamos en nuestro entorno. Y eso va a tener también un peso y un valor a la hora de determinar cuál es la valoración final del grado de discapacidad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a meternos en harina. Los objetivos que pretendo con este primer seminario es, bueno, situarnos primero en el contexto en el que se elabora este nuevo baremo, establecer una primera aproximación a los componentes del baremo, como comentaba antes, son cuatro fundamentalmente, entender qué es cada uno de esos componentes y de dónde vienen, comprender cómo se llama el cálculo del grado de discapacidad. El cálculo, al final, un baremo, ¿qué es? El baremo lo que hace es medir, medir y al final necesitamos unas fórmulas matemáticas para llegar a esa puntuación final. Hasta ahora, algo más sencillo, sobre todo en lo que se refiere a las personas con discapacidad intelectual, que entiendo que es uno de los colectivos que más interés tienen de este nuevo baremo y supongo que de los que más representas estáis en plena inclusión. Antes era más sencillo porque solamente tenías un baremo, el de deficiencias con una puntuación. Ahora tenemos tres baremos que tienen que combinarse entre sí y luego se verá la puntuación de factores contextuales, ya no factores sociales, y también veremos luego la diferencia que hay. ¿De acuerdo? Y para llegar a ese cálculo hace falta utilizar una serie de fórmulas que luego veremos. Y, por último, identificar las mejoras que suponen la nueva evaluación del grado de discapacidad del que ya he adelantado algunas. Los contenidos de este primer seminario va a ser porque necesitamos un nuevo baremo de valoración de discapacidad, cuáles son las normas generales, intentaremos concretar en qué consiste cada uno de los baremos, deficiencias, limitaciones, restricciones y factores contextuales, y veremos cómo interaccionan entre sí los distintos componentes. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y por qué un nuevo grado de valoración de discapacidad? Pues uno de los primeros motivos es completar el baremo en vigor. Ya cuando se realizó, se determinó que era necesario, aparte de valorar las deficiencias, tener un baremo, una forma de medir cuáles eran las limitaciones realmente que una persona tenía en su funcionamiento diario. Evidentemente, la valoración de la eficiencia siempre parte de lo que es la persona o la condición de salud, pero este funcionamiento de la persona en su entorno no se valoraba. ¿De acuerdo? Entonces, desde 2005 se determinó que era necesario hacer este baremo y es uno de los motivos por los que se decidió realizar y empezar a elaborar el nuevo baremo. Otro factor muy importante para realizar este nuevo baremo es incluir una base científica y el lenguaje de codificación. Todos sabéis que los baremos actuales están bastante obsoletos en muchos aspectos y uno de los aspectos más importantes es la romenclatura. Todavía, por desgracia, sigue apareciendo la resolución del grado de discapacidad. Bueno, todavía no, perdón, desde abril ya no, pero hasta abril de 2023 sigue apareciendo la resolución del grado de discapacidad retraso mental. Evidentemente, es un término totalmente obsoleto y, como esto os digo, muchos otros. Aparte, aparecen enfermedades nuevas que no están incluidas en los códigos insersos, que es como le llamábamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos que actualizarnos, ¿de acuerdo? Y qué mejor manera de hacerlo que adaptándonos a los códigos de la CIE-10. Ya la CIE-11, como sabéis, está en vigor, pero cuando se elaboraron los nuevos baremos la clasificación de enfermedades que estaban en vigor de la CIE-10 y, en base a esta, se han realizado los nuevos baremos. En cualquier caso, todas las novedades se irán introduciendo poco a poco. Y, además de esto, aparece la CIE-10, ¿de acuerdo? La CIE-10 que aparece en 2001, como sabéis, pero ya en 2009, desde el Congreso de los Diputados, se decidió que tenemos que hacer un baremo de discapacidad adaptado a esta nueva clasificación de funcionamiento de la que no valoraremos más. Y, por último, al igual que con respecto a las nomenclaturas, también las guías que determinan las guías que determinan el funcionamiento de la persona, que son las guías AMA para la evaluación de la discapacidad permanente y que lo publica la Asociación Médica Estudalense desde más de 60 años, estaban basados en los baremos antiguos, los del decreto de 1999, estaban basados en las guías AMA en la cuarta edición. Y, evidentemente, esta guía también se actualiza y nosotros, evidentemente, tenemos que actualizarnos en base a ella. Bueno, los antecedentes, ¿de dónde partimos? No quiero irme demasiado atrás, pero es importante saber, por lo menos, por qué este nuevo baremo tiene esa base y tiene ese sentido a nivel biopsicosocial, que es el modelo que realmente ahora se impone y desde que se trata la discapacidad. ¿Y qué es esto de nivel psicosocial? Hasta ahora, bueno, pues entendíamos que la discapacidad era algo más lineal, teníamos una deficiencia, pero teníamos un estado de salud, mejor dicho, después esto generaba una deficiencia y esto nos llevaba a un grado de discapacidad. Sin embargo, la teoría de sistemas se define como una entidad con partes interrelacionadas e interdependientes. Y la suma es mayor a la suma de sus partes. Es decir, el cambio en uno afecta a los demás y con esto el sistema completo. Este sistema complejo de interrelaciones entre el sistema biológico, que hace referencia al sustrato anatómico, estructural y molecular, la parte psicológica, que son los más factores de personalidad, psicodinámicos, afectivos, y la parte social, que son todos esos factores que también influyen en nuestro día a día, interrelacionan entre sí y al final dan como resultado un grado de funcionamiento de la persona, que es a donde vamos a intentar llegar, ¿de acuerdo? Partiendo de este modelo, y tras pasar por numerosas fases para su elevación desde 1980, de hecho una de las personas, uno de los padres de este baremo, un médico del País Vasco, ya formó parte de este equipo que testó y que trabajó en la elaboración de la clasificación internacional de funcionamiento, pues se decidió en todo este trabajo, que como veis también es árduo, se decidió que había que hacer una clasificación que tuviera en cuenta este sistema y en mayo de 2001 salió a la luz finalmente la CIF. La CIF, además, acuña un concepto de discapacidad, que es el que se lleva y el que se tiene en cuenta actualmente, y que se aprobó en la Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad en diciembre de 2006. Aquí nos dice que es un hecho social y, como veis aquí, dice que es en la interrelación entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Es decir, al final nosotros tenemos que darnos cuenta de que las personas que tienen una discapacidad no están en igualdad de condiciones y estas diferencias se dan por esta interrelación que vemos entre los tres elementos que veíamos antes. Y a partir de aquí, en febrero de 2009, se aprobó una disposición no de ley en la que se dice que hay que adaptar los baremos de discapacidad que existían hasta ahora, los elaborados en 1999, hay que adaptarlos a la CIF. Esto se dice desde el Congreso de los Diputados y para esto se crean unos grupos de revisión y adecuación a la CIF de procedimiento para la evaluación del grado de discapacidad. Este trabajo, como veis, es bastante arduo. Se comenzó en 2009 y concluyó en 2018. Los grupos de trabajo eran seis. Por un lado, un grupo de revisión y resumen de adaptación a las guías de evaluación de discapacidad permanente de la sociedad americana estadounidense. Un segundo grupo de adaptación de normas generales. Aquí ya tenemos en cuenta tanto la CIF como las guías AMA. El baremo de limitaciones en la actividad, en el que fundamentalmente se tienen en cuenta los criterios de la CIF. Es un grupo de psicólogos que lo que hace es unificar tanto el manual de referencia de enfermedades mentales, que es el DSM, actualmente ya está en el DSM-5, pero en aquel momento era el DSM-4, las guías AMA y también la CIF. Una parte muy novedosa y muy importante, este nuevo baremo, que sobre todo para los psicólogos consideramos que era fundamental. Nosotros ya trabajábamos, evidentemente, con normas internas para la evaluación de la infancia, pero se creó un grupo específico para evaluar las limitaciones en la actividad de los niños. ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo hablar de cómo le limita en su entorno una discapacidad a una persona que está en preescolar que a una persona que está en edad laboral. Con lo cual, hay una adaptación de la que hablaremos el próximo día para niños. Y, por último, un grupo de trabajadores sociales que adaptaron todos esos factores contextuales de los que luego hablaremos para este nuevo baremo. A partir de aquí, la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento y Evaloración del Grado de Discapacidad se realizaron una serie de revisiones y diferentes ratificaciones. Y se encargó un estudio que es importante, un estudio de validación al Instituto de Salud Carlos III, que dijo que las normas establecidas en el nuevo baremo eran fiables y válidas. Es decir, medían lo que decían medir y además lo medían con fiabilidad. Es decir, que realmente afinaban mucho, como decíamos antes, en la valoración del grado de discapacidad. En este estudio también participamos varios equipos de valoración de discapacidad. Y, bueno, pues sí que hubo un trabajo de mejora y de aportaciones. Es decir, en todo este proceso se nos ha dado voz a todas las personas que valoraron discapacidad en España, con lo cual se ha podido, desde una manera bastante práctica, mejorar el baremo desde su génesis inicial, aunque la base fundamental estaba más o menos elaborada en 2011, como decimos aquí. Y, finalmente, por fin, después de tantos años, conseguimos que en el BOE del 22 de octubre… Perdón, de octubre de 2022 se reconozca…, se publique finalmente el Real Decreto en que valora el procedimiento para reconocimiento y declaración de la calificación del grado de discapacidad y que, finalmente, entra en vigor el 20 de abril de 2023, que es el momento desde el que estamos aplicando los nuevos baremos. Esto es una nota importante y es que dice que, transcurrido el primer año de la aplicación del baremo, el inserso en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta en Consejo Nacional de la Discapacidad realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y proponer las modificaciones que se estimen procedentes. Es decir, que, aunque, bueno, siempre se sobreentiende que las normas, una vez que se hacen, pues están sujetas a revisión, a mejoras… Ya directamente en este nuevo baremo lo dice explícitamente. Es decir, vamos a ver cómo funciona y podremos introducir modificaciones. Eso lo llevamos tres meses desde que lo estamos aplicando. Y, bueno, ya hay cositas que vas viendo que se pueden mejorar y que se pueden, bueno, pues simplificar en algunos casos o en algunos casos, pues hacer más sencillas o más amplias. Depende de la valoración de cada caso. Y, evidentemente, esto se llevará a las comisiones y a los grupos de trabajo que estamos trabajando en la elaboración, que hemos trabajado tanto en la elaboración de los nuevos baremos como ahora un poco en la revisión y en la mejora. También deciros que desde que se publicó, es decir, desde octubre de 2022 hasta abril de 2023, ha habido un trabajo muy importante por parte de muchos de los técnicos que estamos trabajando en la valoración de discapacidad, se han creado grupos de trabajo, por un lado, para dar la formación a los diferentes técnicos, todos los técnicos de valoración de discapacidad, psicólogos, médicos y trabajadores sociales, han pasado por esta formación. Pero, además, estos grupos de trabajo siguen funcionando para un poco visibilizar y recoger las aportaciones de todos los compañeros y poder así, cuando acabe este primer año, bueno, pues volcarlas y intentar llegar a un consenso en cómo mejorar esta valoración de discapacidad. También, antes, me gustaría comentar que uno, en todo este paso, porque diréis, son un montón de años, ¿cómo se ha tardado tanto? Bueno, pues, uno de los motivos también es que, para poder llegar al final, en España en general, a que una ley llegue a buen puerto, pues tiene que pasar por muchos procesos, ¿no? Y, en concreto, la valoración de discapacidad, bueno, pues tiene que pasar y tiene que ser revisada por también los agentes sociales y las distintas comunidades autónomas, que, al final, bueno, pues todas tienen que llegar a un acuerdo de cómo se implementa y tienen que ratificar que realmente están en acuerdo en la implantación del movarismo. Como podéis entender, igual que en cualquier otra norma, ha habido personas a favor y detractores, ¿no? Pero, bueno, en general, el sentir general es que ha mejorado considerablemente y que mejora la valoración del grado de discapacidad. Otra de las cosas que habréis oído hablar y uno de los motivos por los cuales, bueno, pues, había gente que no estaba muy a favor, ¿no?, o que no estaba interesado en que saliera adelante, era, bueno, porque era más complejo. Es decir, es cierto que, como os he dicho al principio, es más complejo y que iba a llevar más tiempo, y evidentemente llevaba más tiempo. Pero, bueno, es verdad que una vez que coge cierto hábito y soltura, pues consigue más o menos realizar la valoración en, a lo mejor, cinco o diez minutos más aproximadamente de lo que se hacía hasta ahora. Evidentemente, esto todo será con el paso del tiempo. Y todo también gracias a una herramienta informática que se ha elaborado desde el inserso para poder realizar los numerosos cálculos que, como luego os comentaré, hay que realizar para llegar al grado de discapacidad. Bueno, dos cuestiones importantes. Las introduzco aquí porque, bueno, forman un poco parte de las normas generales, de estos preámbulos que hay en todas las leyes, y que, bueno, este tipo de dudas, pues, entiendo que son dudas que se generan normalmente en el mundo asociativo y en los padres, familiares y personas con discapacidad. Con la entrada en vigor de esta nueva norma, tengo que volver a solicitar el reconocimiento del grado de discapacidad. La propia norma ya dice y leo tal y como quienes con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto tuvieran reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% con alrededor del procedimiento establecido, no precisarán de un nuevo reconocimiento. Cuando se realice la revisión de dichas valoraciones de oficio o estancia de aparte, se aplicará lo previsto en este real decreto. Es decir, si tenemos una valoración del grado de discapacidad con carácter definitivo, evidentemente, no hace falta volver a solicitarlo porque haya entrado en vigor en un nuevo real decreto. El grado de discapacidad que teníamos reconocido hasta ahora tiene exactamente la misma validez que el que se dé a partir de este momento. De acuerdo. Y, por otro lado, ¿qué pasa si solicite la valoración antes de la entrada en vigor de este nuevo haremu y todavía no me han citado? Bueno, pues en este caso también dice el decreto que entre aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto en los que no se ha llevado a cabo la valoración del grado, se aplicarán las normas contenidas en este real decreto. Es decir, aunque lo solicitáramos en enero de 2023, cuando todavía había entrado en vigor el nuevo real decreto, se aplicarán las normas actuales. No podemos estar trabajando con dos haremu paralelamente, tal y como lo dice la norma. Pero no solamente desde que se publicó. Es decir, si el solicitado del grado de discapacidad se realizó en agosto de 2022, tampoco se podrá realizar por el haremu. Como os digo, se realizará la valoración con el nuevo haremu de valoración de discapacidad. Bueno, pues vamos a pasar a ver la diferencia que existe entre el modelo teórico antiguo, que procede de la CIDI, donde está el grado, la clasificación de discapacidad anterior, que entendía cómo la discapacidad como un hecho causal lineal. De acuerdo, empezamos la deficiencia y una enfermedad o un trastorno que ocasiona una deficiencia, una pérdida de una función, una estructura. Esto nos lleva a una discapacidad, que sería realmente lo que es la limitación en la actividad, y esto nos causaría una desventaja social. Sin embargo, cuando entramos en el nuevo modelo, vemos que hay una serie de constructos, de ideas, que interrelacionan así de una manera mucho más compleja, pero sí es verdad que refleja mucho mejor la realidad. Partimos siempre de una condición de salud, esto es importante decirlo. La discapacidad es la diferencia que tú tienes y las limitaciones que tú tienes para enfrentarte a tu realidad partiendo de una condición de salud. Es decir, puedes tener una dificultad o una desventaja social por cuestión de raza, por cuestión de religión, pero esto no es discapacidad. La discapacidad siempre parte de una condición de salud que nos lleva a una pérdida o a una dificultad en las funciones y estructuras corporales que, a su vez, limita nuestra actividad y nuestra participación. Es decir, cómo realmente luego nos funcionamos y nos desenvolvemos en nuestro entorno. Y, además, todo esto está directamente influenciado por los factores ambientales, es decir, por realmente nuestro contexto y por los factores personales, que son aquellos que forman parte de cada persona individual. Ahora lo encontraremos un poco más en ellos. Aquí tenemos el modelo y, como os digo, cada una de las partes de nuestro baremo va a valorar uno de estos factores y de estos constructos. ¿De acuerdo? El único constructo que nos está desarrollado, de todos los que vemos aquí, son los factores personales. Los factores personales tampoco están desarrollados todavía en la CIF y, evidentemente, sí que influyen en cómo una persona se relaciona con su entorno. Es decir, son esos factores, como decíamos, de personalidad, esa actitud que las personas tienen ante las dificultades, este término tan común últimamente, que tanto se oye la resiliencia, como una persona, a pesar de que tenga un inconveniente o un trauma en su vida, es capaz de enfrentarse a él con interés y con capacidad de reaccionar ante eso. Bueno, pues todo este tipo de cosas todavía no se valoran. Entendemos que en un futuro podamos seguir enriqueciendo el baremo con la inclusión de estos factores. Bueno, y cuando entramos a ver el nuevo baremo, bueno, pues empezar, hay una cantidad de nomenclaturas muy complicadas, muchos datos, muchas siglas, y esto, bueno, ¿y cómo manejamos esto? Porque la verdad es que, uff, vaya tela, otra vez lo mismo, y empiezas a leerlo y es verdad que hay muchos datos, muchos conceptos, muchas definiciones, pero bueno, vamos a intentar simplificarlo lo máximo posible, ¿de acuerdo? Bueno, los componentes básicos del baremo son los siguientes, funciones y estructuras corporales, actividad, capacidad, limitaciones en la actividad, desempeño, participación, factores contextuales y barreras. Digamos que si entendemos estos componentes, vamos a ser capaces mucho mejor luego de entender cómo el baremo llega a esa puntuación final, ¿de acuerdo? Pero tenemos que ir poco a poco, porque realmente es complejo y, como os digo, hay que intentar ir analizándolo para luego llegar al resultado final. Por un lado tenemos las funciones y estructuras corporales, que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo funciones mentales, y las partes anatómicas o estructurales del cuerpo, respectivamente, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros partimos de una situación en la cual tenemos una dificultad. Los temas físicos pueden tener más sentido, algo que tiene más sentido se ve de una manera más rápida, más visible, pero, evidentemente, todo el tema de las funciones mentales, aunque no es tan visible, evidentemente también hay una limitación en las partes anatómicas. Es decir, en este caso, el sistema nervioso no funciona todo lo bien que debería. Hay una limitación y una disminución en estas funciones de estructuras corporales, lo que ocasiona una deficiencia, es decir, una desviación respecto a las normas estadísticas, que es lo que al final estamos midiendo con el baremo, ¿de acuerdo? Como decíamos, es una fórmula matemática que se basa en la norma. La norma cual es el estado en el que una persona es capaz de, bueno, pues funcionar sin ningún tipo de limitación, ¿de acuerdo? La deficiencia es cuando existe esa limitación. Después pasamos a la capacidad que describe la actitud de un individuo para realizar una tarea o acción. Indica el máximo nivel probable de funcionamiento de una persona que una persona pueda alcanzar en un dominio o en un momento dado y en un entorno normalizado. Volviendo a lo mismo, tenemos que intentar medir con un referente y ese referente es el máximo nivel de funcionamiento que puede obtener una persona. Y esto nos lleva a tener unas limitaciones en la actividad, ¿de acuerdo? Que son las dificultades que se pueden experimentar para realizar las actividades en un entorno normalizado. Derivados, como decíamos siempre antes, de una condición de salud. Se evalúa, aunque no se realice la actividad, es decir, imaginemos una persona que tiene limitaciones para conducir, pero no conduce. La persona, pues que tiene una persona con una discapacidad intelectual moderada que no tiene el camino de conducir o un funcionamiento intelectual límite. Que, bueno, hay personas con esta limitación que realmente sí podrían conducir, pero no tiene el carnet. En cualquier caso, evaluamos la actividad, ¿vale? Y esto siempre tiene que evaluarlo un profesional que comprenda y entienda cuáles son las limitaciones que puede ocasionar esa deficiencia en concreto. ¿De acuerdo? A mí me resulta muy complicado saber cuáles son las limitaciones de una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad de crompo. No conozco, no soy médico y no conozco bien cuáles son esas limitaciones. Por eso tiene que ser un profesional médico el que evalúe estas limitaciones en la actividad. ¿De acuerdo? Igual que digo, al revés, compañeros médicos les resulta muy complicado o van a tener muchas dificultades para evaluar las limitaciones en la actividad de una persona con un trastorno límite de la personalidad. ¿De acuerdo? Y esta es una de las partes más novedosas, el desempeño, que describe lo que una persona hace en su contexto, en el entorno real en el que vive, es lo que efectivamente hace. ¿Y qué es lo que estamos midiendo aquí? ¿Cuáles son las restricciones en la participación? Es decir, al final la participación son los problemas, estas restricciones, perdón, en la participación son los problemas que experimenta la persona para realizar las actividades e implicarse en las situaciones vitales. En este caso, si no se realiza la actividad, no se evalúa. La verdad que una persona que, aún teniendo la posibilidad de sacarse el canal de conducir, si no se lo saca, no vamos a evaluar la conducción en estas restricciones en la participación. Y lo puede evaluar cualquier persona o cualquier observador presente en la realización de la actividad. Es decir, esto podría realizarlo perfectamente, bueno, pues un familiar. De hecho, el BRP también se pasa en niños, ¿de acuerdo? Las restricciones en la participación también se miden en niños y, evidentemente, lo hacen los padres. Pero también lo pueden hacer los profesionales de la asociación, ¿de acuerdo? Hay gente con niños o con adultos. Es decir, podrían incluso colaborar en la realización de este baremo los profesionales con las personas con discapacidad. Y una de las cosas que suscita más confusión es la diferencia entre desempeño y capacidad. Bueno, pongo esta foto porque para mí es muy ilustrativa de cuál es la diferencia. Bueno, yo soy ciclista y algunos de los que estéis por ahí me conoceréis. Y, bueno, pues la verdad es que siempre que surge alguna iniciativa relacionada con el ciclismo aquí en Badajoz, pues solo participa, ¿vale? Entonces, bueno, hay una persona con discapacidad, un ciclista que compite a nivel nacional, se llama Rubén Tanco y este es una persona que ya no solamente es que sea muy buen deportista, sino que además estamos sensibilizados con la visibilización de la discapacidad y con la integración de las personas con discapacidad en el mundo del deporte. Y especialmente la vicio, aunque, bueno, va por muchos colegios para, como digo, sensibilizar a las personas con discapacidad. Y una de estas iniciativas que tuvo fue traer a Juanjo Méndez, que es un medalista olímpico, en Pekín 2008 y en Atenas 2004, ¿de acuerdo? Esta persona ya era ciclista cuando en 1992 sufrió un accidente de moto y perdió un brazo y una pierna. Y cuando estaba, bueno, antes de, hicimos una ruta ciclista con él, por aquí, por abajo, y antes de una charla. Y la verdad es que era asombroso, como nos contaba que era incluso capaz de cambiar un pinchazo, es decir, yo soy, como os digo, un ciclista más o menos experimentado, y, oye, ya os digo yo que cambiar un pinchazo en ruta es difícil y complicado y tienes que tener destreza y fuerza. Bueno, pues esta persona, con la amputación de un brazo y una pierna, era capaz de cambiar, de arreglar un pinchazo. Fijaos la diferencia que existe entre el desempeño, entre lo que la persona hace, y la capacidad. Esta persona tiene una limitación en la capacidad muy importante. Estarían en un intervalo de gravedad alto. Sin embargo, el desempeño hace que su funcionamiento en su mundo real, por decirlo así, mejore considerablemente. ¿Por qué? Fundamentalmente, los factores contextuales. Es decir, los factores contextuales van a ser los que hagan que ese desempeño mejore o dificulte o agrave las limitaciones en la actividad. Al final, la capacidad que tiene la persona. Y ya os digo yo que el desempeño de esta persona era alucinante. Me acuerdo, de hecho, en la ruta que hicimos, que había una bajada y, no sé, podíamos ir a 50 o 60 por hora. Y me adelantó. O sea, me adelantó por la derecha en una curva. Yo me quedé alucinado. Y digo, ¿cómo es posible que una persona con esta limitación, porque realmente tiene una limitación en la actividad muy importante, sea capaz de hacer esta maniobra que es realmente complicada para cualquier persona que tenga todos sus miembros? Pues, es importante diferenciar estos dos conceptos. Y otro de los componentes del nuevo baremo son los factores contextuales. ¿Qué constituyen el contexto completo de la vida de un individuo? Aquí vamos a solamente, como aquí marco, valorar los factores ambientales, que es el ambiente físico, social y actitudinal. Lo contaré más en detalle. Y dentro de la CIF se evalúan tanto las barreras como los facilitadores. Pero nosotros solamente vamos a evaluar, por ahora, las barreras, que son los factores que, cuando están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento que genera la discapacidad. Cuando nos imaginamos barreras, bueno, tenemos las típicas barreras que pueden haber en el entorno físico, como en edificios que no tengan rampas de acceso, pero es mucho más amplio, un concepto mucho más amplio del que luego hablaremos y veréis cómo realmente hay muchos más factores que interfieren en el funcionamiento. Y volviendo al modelo de interconexiones y de interrelacciones de los constructos de la CIF, aquí al final lo que vamos a hacer es medir el trastorno de enfermedad del cual tenemos unas deficiencias en las funciones de estructura, una limitación en la actividad y unas restricciones en la participación, todo ello influenciado por las barreras del entorno. Es decir, cada constructo, cada idea nos lleva a un baremo. Y aquí tenemos los cuatro baremos que conforman la valoración de discapacidad, que es el baremo de eficiencia global de la persona. Es importante que poco a poco nos vayamos familiarizando con las siglas porque estas son las que nos van a simplificar también toda la manera de comunicarnos entre nosotros, ya que al final son muchos conceptos que ya iremos viendo y es importante que nos vayamos familiarizando con ellas. El baremo de limitaciones en la actividad, el BLA, el baremo de restricciones en la participación, BRP, QD, porque esas restricciones en la participación se evalúan a través de un cuestionario de desempeño. Y, por último, el baremo de factores contextuales ambientales. Los personales, como os he dicho, todavía no se han desarrollado. Y esto se evalúa a través de diferentes, y se han elaborado estos baremos con diferentes manuales de referencia. Por un lado, evidentemente, las condiciones de salud a través de la CIE-10. Entonces, el baremo de eficiencia, fundamentalmente, a través de las guías AMA, que, como os he comentado antes, son un baremo internacionalmente reconocido que realiza la Asociación Americana de Personas con Discapacidad. Y, a través de la CIE-10, que siempre va a estar en la elaboración de todos los baremos, porque, sobre todo, la graduación y la forma de interconectarse las distintas partes de baremos siempre están basadas en la metodología de la CIE-10. Para la eficiencia, también el SM4. Y el manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y Desarrollo. Para la CIE-10, para el BRP, la CIE-10, y para la BFK, también la CIE-10. Como veis, es importante tener un conocimiento más o menos profundo de la CIE-10 para entender todo este nuevo baremo. De hecho, luego, aunque algunos lo conoceréis, os pondré la referencia de una herramienta para hacer un curso online, que es bastante sencillo y rápido, para que se puedan comprender un poco todos los conceptos y la forma de relacionarse entre ellos que tiene la CIE-10. Bueno, vamos a ir baremo a baremo, de acuerdo, para intentar entender qué es lo que miden y cómo lo hacen. Los baremos de deficiencia global de la persona, por un lado, tenemos que las clases de deficiencia se describen en relación a la previsible repercusión de la clínica en la condición de salud sobre la capacidad de la persona. Esto nos refiere mucho al baremo que teníamos hasta ahora. Es decir, al final, el baremo que teníamos hasta ahora es un baremo solamente de deficiencia. De tal manera que es continuista en este sentido. Enriquece el baremo anterior, pero es verdad que hay muchas cosas que se recogen de él. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para incluir a cada deficiencia en un intervalo de dificultad? ¿De acuerdo? Porque luego veremos cómo se graduan. ¿Cómo lo incluimos? Pues para eso tenemos en cuenta los hallazgos derivados de la historia clínica, los hallazgos derivados de la exploración clínica. Cuando venís a reconocer, cuando las personas vienen a reconocimiento de discapacidad, se hace una exploración y estos hallazgos que se ven en esa exploración pues son los que se tienen en cuenta. ¿De acuerdo? Es verdad. En mi caso en particular, por ejemplo, bueno, pues cuando estoy valorando a una persona con discapacidad, cómo se comunica, cómo se comporta, si es muy dependiente del padre, si esa persona es capaz de mantener el equilibrio, mantener la conversación, realizar tareas que se le demandan. En la exploración clínica, en los médicos, pues evidentemente todas las limitaciones que tienen en movilidad se suben, bajan escalones. Con toda esta exploración, evidentemente, se tiene en cuenta. Los hallazgos derivados de las pruebas complementarias, las pruebas complementarias que en muchos casos son fundamentales, por ejemplo, a las personas con déficit visual tienen que venir con un informe en el que diga cuál es la pérdida visual que tienen y en base a eso se dan la valoración del grado de discapacidad. Nosotros en particular tenemos, aparte de que pasamos pruebas en los psicólogos, quiero decir, pasamos pruebas con las personas que vienen a valoración, también tenemos en cuenta las pruebas que se hayan elaborado desde otros organismos, ¿de acuerdo? Con lo cual son muy importantes también. Y estos tres criterios siempre van a estar, ¿vale? Con mayor o menor medida, con mayor o menor peso. Y después, también a veces, se tiene en cuenta lectores funcionales, es decir, lo que la persona te cuenta. Esto es importante, sobre todo cuando los padres nos cuentan cómo funciona el niño en su entorno, cuáles son las dificultades que ha tenido, o cómo se relaciona con sus iguales o con su familia. Y la carga de adherencia al cumplimiento del tratamiento. Esto, sobre todo, es en caso de tratamientos más invasivos, como pueden ser diálisis o, por ejemplo, quimioterapia. Eso tiene una carga de cumplimentación del tratamiento porque requieren mucho tiempo y, además, limitan a la persona porque tienen unas secuelas una vez que se instauran. Normalmente, para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual, no suelen tener mucha relevancia. ¿Y qué criterios para graduar estos signos o síntomas? Porque, claro, sí, sí, es que yo veo que esta persona tiene esa limitación en la mano porque le falta un dedo. Pero, ¿cómo mido esto? ¿En base a qué mido esta limitación? Son criterios de intensidad, es decir, cuánto, por ejemplo, le duele a una persona lo que le duele. Para eso también hay un baremo, que esta es una de las cosas también novedosas del baremo, que introduce un nuevo capítulo de dolor que no estaba en el antiguo. ¿Cuánto dura esa dificultad? Es decir, no es lo mismo que una persona tenga una limitación en el codo porque tenga una epicondilitis y le duele solamente cuando atornilla algo o cuando coge un vaso que una persona que tenga una limitación en la visión que está siempre teniendo dificultades constantemente. La frecuencia de los brotes, los casos más típicos de la epilepsia, por ejemplo, no es lo mismo tener brotes cada tres meses que tener un brote semanal. Desde eso también se puntúa. Y las pruebas objetivas, como hemos dicho antes, esas pruebas que nos dicen cuánto le limita, por ejemplo, a una persona que tenga asma, pues la espirometría. Si realmente la capacidad pulmonar es menor, pues esto hay que tenerlo en cuenta para valorar. ¿De acuerdo? Y los capítulos del baremo los he intentado meter en una salida diapositiva. Como veis está un poquito pequeño, pero espero que los veáis bien. Hay ocho dominios que a su vez se dividen en 18 capítulos. Cada dominio nos habla de unas funciones y estructuras determinadas. El dominio 1, que es el que más puede afectar a la persona, el que más afecta a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental, todo lo relacionado con el sistema nervioso. Aquí también se incluirían entre el sistema nervioso las personas con demencia, ¿vale? Demencia o trastorno degenerativo, enfermedades de Alzheimer, etc. Los dominios de las funciones reales y el dolor, que como os digo, este es un capítulo nuevo, el capítulo 6, que no se evaluaba hasta ahora. Y, bueno, la verdad es que ya sabéis que es una enfermedad, una enfermedad podemos decir de nuestro siglo, pero la verdad es que es muy limitante y yo entiendo que las personas, bueno, pues sufren mucho con enfermedades tipo fibromialgia o sensibilidad química. Y, bueno, pues este tipo de enfermedades hasta ahora se evaluaban, pero, bueno, a través de otros capítulos y ahora hay un capítulo específico solamente para dolor. Después tenemos el lenguaje, ¿vale? Que este sí existía como hasta ahora. Sistema respiratorio, inmunológico, hematológico, endocrino, geniturinario, músculo esquelético, un capítulo importante y, por lo que me comentan mis compañeros médicos, mejora mucho, pero complica también mucho la elaboración y el llegar al dato final porque afina mucho en cada una de las limitaciones. A lo mejor antes solamente se evaluaba si tenías una limitación en un dedo, pero ahora incluso entra a cualquier limitación tienes en cada falange para que veáis la complejidad del nuevo baremo. Y, por último, las funciones estructurales de la piel. El segundo baremo es el de limitaciones. En la actividad, el VLA, que valora capacidad para realizar las actividades tomando en consideración con dispositivos de ayuda que hayan sido prescritos e indicados y la necesidad de apoyo de otra persona que pueda requerir y una vez aplicadas todas las medidas terapéuticas y los programas de rehabilitación o habilitación. Entonces, es importante que se valora con dispositivos de ayuda. Es decir, no valoramos a una persona que tenga una dificultad en una articulación de la rodilla sin el uso de muletas. La valoramos con muletas porque evidentemente sin el uso de muletas posiblemente no pudiera ni desplazarse. Y, igual digo, con la medicación. Hay muchas veces que vienen personas a valoración con niños por ejemplo con TDAH. No, no, es que esta mañana no ha dado la pastilla. No, no, pero es que nosotros valoramos al niño con la medicación porque realmente la persona se le han puesto estas medidas recuperadoras por algún motivo. Y nosotros tenemos que valorar cómo funciona en su entorno con esas medidas recuperadoras ya aplicadas. Igual que digo que se tienen en cuenta evidentemente que ya hayan pasado por un proceso de rehabilitación. De esto luego hablaremos cuándo se evalúa y cuándo no porque aquí solamente estamos evaluando deficiencias y limitaciones permanentes. Podemos entrar a discutir de, bueno, pues, ¿qué ver? Es que yo he tenido un accidente de tráfico y cuando necesito la ayuda es ahora. Pues no, nosotros lo que hacemos en discapacidad, tal y como se conceptualiza en este Real Decreto y en el Antiguo, son deficiencias permanentes que se prevén que van a permanecer en el tiempo. Una persona que tenga un accidente de tráfico y tenga que ser rompida una pierna, pues tenemos que esperar que haya pasado por el proceso de rehabilitación para valorarlo. ¿De acuerdo? En cada capítulo tiene una serie de tiempos y en base a esos tiempos, pues, se estima cuál es la máxima mejoría clínica y a partir de ahí se evalúa. De todas maneras, con respecto a los tiempos, sobre todo, en enfermedad mental y discapacidad intelectual, lo veremos el próximo día. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las limitaciones, las actividades que se valoran? Pues se valoran nueve dominios de actividades que son aprendizaje y aplicación del conocimiento, es decir, aprender a leer, aprender a escribir, la atención, la atención que necesito para realizar estos procesos, tareas y demandas generales, por ejemplo, cuando si soy capaz de llevar a cabo las rutinas diarias, si soy capaz de enfrentarme a situaciones estresantes, la comunicación, como si soy capaz de comunicarme en mi entorno, esto se valora, por ejemplo, no solamente en las personas que tengan, imaginemos hipoacusos, sino evidentemente también en las personas que tienen una discapacidad intelectual, un trastorno del espectro autista en este área, imaginaros, pues, que tienen, evidentemente, unas limitaciones moderadas, leves, graves, esto dependerá de la persona y de la limitación y del grado del que estemos hablando, porque, bueno, esto siempre está bien recordarlo, nosotros no valoramos diagnósticos, sino que valoramos las limitaciones en la actividad y la graduación de esas limitaciones en la actividad derivadas de una eficiencia, que es muy recurrente el típico comentario, no, no, es que yo tengo, que yo soy autista y como es que hay a un autista que tiene un 65%, otro que tiene un 33% y otro que no llega a discapacitados, bueno, porque hay grado y dentro de cada grado también hay que valorar cuáles son las limitaciones, no todos los trastornos del espectro autista nivel 1 son discapacitados, otro sí, hay que ver cómo se enfrenta a la realidad y cuánto le limita, ¿de acuerdo? Después valoramos evidentemente la movilidad, que es un dominio muy importante y del que sale otro nuevo baremo más pequeñito del que luego hablaremos, igual que el autocuidado, del que sale otro nuevo baremo, pero del que ahora hablaremos. La vida doméstica, como la persona es capaz de realizar los quehaceres de la casa, comida, arreglar la casa, las interacciones personales, esto evidentemente es muy importante, cómo su discapacidad le limita para relacionarse en su entorno, esto pues es muy evidente, también volviendo al tema de la enfermedad mental, por ejemplo, las personas con trastorno límite de la personalidad o las personas con esquizofrenia porque tienen muchas limitaciones en esta área. Las áreas principales de la vida, trabajo, educación y economía, evidentemente esto es una área también muy importante a valorar, y la vida comunitaria, social y cívica, como es capaz de utilizar su tiempo de ocio, integrarse en la comunidad, también se valora aquí. Los criterios de la graduación pues es el esfuerzo que realiza la persona para hacer esto, que no es lo mismo tener que montar en bici cuando te falta un brazo que cuando no te falta, esto hay que tenerlo en cuenta, el malestar, el dolor que experimenta, volviendo al caso de la fibromialgia, no es lo mismo que una persona con fibromialgia, sea capaz de ir a su puesto de trabajo, andando que no, porque va a tener mucho más dolor. La lentitud, esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso de personas con enfermedades degenerativas, evidentemente a lo mejor una persona con un ACM va a ser capaz de vestirse, pero posiblemente en vez de tardar dos minutos, tarde cinco, esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Los cambios en el modo de hacer las cosas, nosotros para imaginaros cómo tiene que cambiar la rueda esta persona de la que hablábamos antes, ¿no? Juanjo Méndez, pues el modo de hacer, evidentemente, el modo de conseguir llegar a ese objetivo es mucho más complicado que una persona que no tenga esa amputación de brazo y pierna y si necesitamos apoyo para hacer esto. Esto es importante, yo para desplazarme de un sitio o no necesito que alguien me ayude, ¿vale? Una persona con una discapacidad intelectual moderada necesita apoyo para moverse, esto es así, ¿vale? Y esto no solamente es que sea capaz de físicamente hacer relación, por ejemplo, yo soy capaz de ir desde mi casa al centro ocupacional andando, pero si voy solo no soy capaz de hacerlo, necesito que alguien me acompañe, ¿de acuerdo? Eso también se valora en este baremo de limitaciones en la actividad. ¿De acuerdo? Y entramos en estos dos pequeños baremos, bueno, no pequeños, son muy importantes, que es el baremo de limitaciones en las actividades de movilidad, el BLAM, ¿vale? Aquí, ¿por qué es tan importante? Porque este es el baremo que va a decir que tenemos unas limitaciones en la movilidad y que esto nos va a ocasionar una serie de problemas que luego generarán una serie de derechos. Esto es importante diferenciar, el BLAM no es la tarjeta de aparcamiento, el BLAM no es lo que te da la posibilidad de comprarte un vehículo adaptado, no, no, el BLAM no es el que me dice, oye, mira, pues te puedo utilizar tras medio de transporte y de esta manera, no, no, el BLAM simplemente nos dice, nos da una puntuación y esa puntuación es la que dice que tenemos limitaciones en movilidad, luego hay otras leyes que son las que determinan que con esa limitación en la movilidad voy a poder beneficiarme de tales servicios, ¿de acuerdo? Y cuando se considera que se tienen unas limitaciones en la movilidad, cuando el resultado de ese baremo es igual o superior al 25%, ¿de acuerdo? Y después tenemos el baremo de limitación grave y total en el dominio autocuidado. ¿Qué determina este baremo? Cuando nosotros tenemos una puntuación alta en este baremo en las actividades básicas directamente ya nos va a dar un grado de discapacidad que está dentro de la clase 4, luego entraremos a ver cómo se gradúa todo esto que estamos diciendo, ¿vale? En base a la CIF y va a ser criterio principal por sí mismo, solamente con este baremo ya vamos a tener un porcentaje de discapacidad si llega al 25%, entre el 25% si llega entre el 25% y el 65% superior al 75% para que veáis la graduación sería esta si en el BLTCA tenemos entre el 25% y el 39% nuestro grado de discapacidad se ve ahí haciendo ya con esta nomenclatura el grado de discapacidad ajustado será el 75% entre el 45% el 85% el 55% el 74% el 95% y más de 75% sería un 96% que es una discapacidad total para que os hagáis una idea normalmente las personas que tienen un Alzheimer avanzado o las personas que tienen una parálisis cerebral infantil que está muy limitado que no tiene muchas limitaciones de movilidad y retrasos mentales muy importantes discapacidades intelectuales perdón muy importante que ya sé que está en el decreto antiguo pero todavía nos queda algún retazo de lo de antes después también no sé personas por ejemplo que directamente tengan a lo mejor no limitaciones cognitivas pero si limitaciones físicas es importante directamente también se pueden valorar y si en este baremo tiene más de un 25% va a ser siempre el criterio principal ¿vale? va a ser siempre el criterio que va a determinar cuál es el grado de discapacidad aunque los otros baremos se pasen pero este es el que va a determinar el grado de discapacidad y este baremo como no es lo mismo valorar la discapacidad en cada momento vital pues diferencia cuatro baremos distintos el de vida laboral que es el más común en general desde los 16 hasta los 65 años 65 porque la edad de jubilación no sé a lo mejor dentro de unos años en vez de un 65 y un 70 porque con el ritmo que llevamos pero por ahora en principio las edades de referencia son estas es verdad que hay veces que una persona ha comentado pero es que yo estoy estudiando todavía estoy estudiando todavía pero ya tienes capacidad laboral a partir de los 16 años de todas maneras bueno es un tema en el que tenemos que llegar todavía a consenso aunque la norma como os digo dice que de los 16 a los 65 se pasa al grado de vida laboral que como digo es el más habitual el grado de vida comunitaria que se aplica a situaciones adultas que no participen en la vida laboral de forma permanente es decir no solamente a los mayores de 65 sino también a los pensionistas a las personas que tienen una incapacidad laboral no participan en la vida laboral con lo cual se pasaría este baremo de vida comunitaria el BLA de la vida escolar de los 16 a los 16 años y preescolar de 0 a 6 años y por último antes de entrar en cómo se interrelacionan estos componentes del baremo vamos a entrar en el baremo de restricciones en la participación que se como decía se evalúa a través del cuestionario de desempeño en este se relaciona con el BLA y con el BFK sirve de puente entre ambos y establece criterios para la evaluación del desempeño para la realización de actividades en el contexto real de la persona en el último mes ¿vale? tenemos que tener algún tiempo de referencia porque evidentemente va a ser imposible que seamos capaces de determinar cómo cada actividad ha influido en nuestro funcionamiento siempre ¿no? con lo cual tenemos que tener un tiempo de referencia este sobre el último mes tomando en consideración la influencia de los factores contextuales ambientales como decíamos antes ¿por qué por qué Juanjo Méndez es capaz de tener ese desempeño tan bueno? pues porque el contexto le ha ayudado es decir él era ciclistaria antes ya tenía la posibilidad de tener acceso a la mejora al recurso a la bici tenía personas a eso alrededor que eran que le ayudaron y le animaron ¿vale? eso fue una parte del contexto también que le intentaron bueno pues porque saliera de ese ciclo en el que estaba porque yo comentaba además en aquella ponencia que se desesperó mucho al principio incluso llegó a pesar más de 100 kilos y siempre hubo gente alrededor entre ellos también sus familiares que le ayudaron y le apoyaron y además bueno pues tenía tenía a la Federación Española de Ciclismo que le ayudó también para bueno pues conseguir a lo mejor las herramientas y las bicis adaptadas este contexto es el que le ha ayudado a tener ese desempeño ¿de acuerdo? por eso decíamos que el BRP es un poco el puente entre el VLA y los factores contextuales mide como veis los mismos dominios que medía también el valemos de limitaciones de la actividad pero desde el punto de vista de la persona ¿y cómo miden estos valentos? bueno vamos a entrar en otro bloque de todas maneras no sé si Amalia tiene alguna alguna pregunta por ahí que me quedáis hacer hasta ahora porque ya sé que debe ser bastante complicado y que es cansado pero es lo que es es lo que es y yo entiendo que que es difícil de entender en algunos casos porque son muchas cosas pero bueno no sé si tenéis alguna cosa por llamar sí sí José María hay muchas preguntas ya si quieres te puedo lanzar algunas y tengo la sensación de que tú de que tú piensas que está siendo muy arduo pero la gente está muy interesada porque hay preguntas muy interesantes como verás ahora vale pues preguntas si quieres y así también descansamos todos un poco y y luego he intentado agrupar algunas que son parecidas ¿no? había algunas personas al principio que preguntaban si la aplicación de este nuevo baremo significa que las personas que ya están valoradas tienen que volver a valorarse o van a ser valoradas cuando les corresponda o la renovación por así decirlo o haya un agravamiento de su situación y si es así si tú sabes si hay un plazo establecido para ir pasando a este nuevo baremo bueno pues contestando a tu pregunta Amalia la pregunta de los compañeros realmente no no hay no hay ningún plazo y de hecho si tú tienes un grado de discapacidad con carácter definitivo en la fecha de publicación de este baremo se mantiene el mismo grado de discapacidad no hay que hacer absolutamente nada si tienes un grado de discapacidad con carácter definitivo se mantiene en el tiempo otra cosa diferente es que haya un cambio sustancial en las circunstancias que provocaron ese grado de discapacidad y bueno pues eso es como se hacía con el baremo antiguo una vez pasados dos años puede volverse a solicitar el grado de discapacidad y en el caso de los expedientes con carácter provisional de las personas que tengan el grado de discapacidad con carácter provisional si se les consiguió ese grado de discapacidad con los baremos antiguos cuando vuelva a pasar por el reconocimiento de discapacidad ya se aplicarán los nuevos baremos de acuerdo esto sí es importante que se tenga claro incluso como he dicho antes da igual cuando cuando se solicitara aunque tú lo solicitara en un momento en el que estaban en vigor los baremos antiguos si pasas por discapacidad a partir del 20 de abril se devalora siempre con los baremos vale porque como decía antes muy complicado es decir no tiene mucho sentido tener dos baremos estar trabajando con dos baremos a la vez vale hay un grupito de preguntas también que hacen algunas personas donde te preguntan si lo que pasa es que lo has ido respondiendo pero me gustaría que hagas hincapié en esto porque es interesante si tenéis en cuenta si se tiene en cuenta los apoyos que necesita la persona a la hora de llevar a cabo las actividades y mucha gente dice es que claro depende del tipo de actividad y de los apoyos que disponga la persona puedes valorar su capacidad que es un poco lo que estabas contando hace un minutito que como hacéis esto como se tiene en consideración el entorno real y los apoyos que de que disponen bueno cuando cuando valoras a la persona entra en entra en consideración como esa como el desempeño como tiene como tiene que realizar la actividad para llegar al máximo nivel de funcionamiento hay personas que para llegar a ese máximo nivel de funcionamiento necesitan que alguien le acompañe no es que le acompañe o no no es que suceda en la vida real si lo que lo necesita es decir por ejemplo hay personas y todos conocemos a personas con síndrome de edad aunque son muy autónomos incluso algún discapacidad intelectual ligera y que son capaces de bueno pues desplazarse en su entorno con bastante normalidad coger transporte público pero nosotros no valoramos que esa persona no realiza la actividad sin apoyo sino que entendemos que para realizar esa actividad necesita un apoyo ¿de acuerdo? para que esta persona sea capaz de desplazarse por ejemplo en un transporte público de un pueblo o una ciudad entendemos que de una manera autónoma va a necesitar a alguien que por lo menos le acompañe hasta la parada y le pague el billete para luego le devuelvan a lo mejor es capaz de dejarlo o la capacidad de esa persona es suficiente para que entre en el autobús y haya otra persona esperándole en la siguiente parada pero que esa persona la haga sin ayuda no quiere decir que nosotros no valoremos que necesita esa ayuda no sé si has respondido a la pregunta creo que sí ¿te puedo hacer otra? sí claro hay muchas mira hay una muy interesante también que te pregunta en la valoración del dolor y en la percepción personal sobre el propio dolor ¿cómo se evalúa teniendo en cuenta que algunas personas con discapacidad intelectual y con desafíos comunicativos con mucha dificultad en la comunicación tienen alterado el umbral del dolor? bueno es evidente que al final esto es una de las complicaciones que tenemos las personas que nos relacionamos con personas con discapacidad en general y es que primero que no conocemos bien el umbral del dolor y segundo que no lo pueden comunicar muchas veces como todos conoceréis bien lo comunican a veces simplemente con determinadas conductas no conductas desafiantes desadaptadas y evidentemente tenemos que ser capaces de interpretar eso tenemos en este caso el informe de otros es decir de los familiares la información que viene de las asociaciones que normalmente es muy rica pues nos tenemos muy en cuenta para valorar estas dificultades de comunicación que tienen para el dolor y para cualquier otra necesidad que tengan ¿de acuerdo? personas que no que no tienen que no tienen capacidad de comunicarse a través del lenguaje oral que todos conocemos pues se comunican de otra manera ¿vale? y cuando les duele pues lo hacen saber de algún modo ¿no? entonces bueno ¿valuar cuánto les duele? es imposible es imposible pero sí un poco pues a través de las conductas que ellos tienen y de lo que nos cuentan los familiares y personal de apoyo vale ya te hago la última volviendo por terminar con el tema del dolor sí que hay un cuestionario de dolor para personas que sí puedan es decir personas con fibromial que no tengan ninguna limitación en la comunicación y se evalúa a través de ese cuestionario se tiene en cuenta aparte por supuesto de la exploración clínica vale otra de las preguntillas es si las limitaciones en la conducta serían consideradas dentro del baremo BLGTAA vaya siglitas también que habéis puesto a todo bueno pues estamos precalentando Amalia cuando entre en el siguiente bloque madre mía cuando entre en el siguiente bloque te vas a enterar ¿me repites la pregunta por favor? pregunta ¿cuál las limitaciones perdona las limitaciones conductuales serían consideradas dentro del baremo BLGTAA no se no se valoran no se valoran las limitaciones conductuales vale en el BLGTAA se limita como esas alteraciones conductuales pueden influir en la realización de la actividad vale volviendo voy a volver y así lo veis perdón aquí ahí estás nosotros es decir si una persona tiene una alteración tiene alteraciones conductuales imaginemos una persona que es muy sensible a la luz imaginemos vale cuando se está vistiendo se pone inquieto se revela da codazo esa deficiencia esa alteración conductual que perderemos de una deficiencia hace que la actividad de vestirse esté limitada vale en cuanto pues ahora tenemos como ser las dudas pero no se evalúa la alteración conductual sino como interviene esa alteración conductual en la conducta y en la actividad de vestirse ¿me he explicado? vale si si bueno pues si quieres seguir un poquito y luego te dejamos diez minutos al final si eso te iba a decir mejor sigo con diez minutos no sé dónde voy a llegar pero bueno voy a intentar ir un poquito más rápido porque veo que no llego bueno ¿cómo se miden cómo miden estos baremos estos baremos se basan en los calificadores de la CIF que son cuatro cero uno dos tres cuatro y en esos porcentajes de limitación que identifican cada una de las clases de discapacidad las clases son las siguientes discapacidad clase cero que es discapacidad de la luna cero a cuatro por ciento leve cinco a veinticuatro moderada de veinticinco a cuarenta y nueve grave de cincuenta a veinticuatro y total de la veinticinco a seis es decir cuando tú ya eres capaz de realizar en absoluto esa la actividad que sea como veremos esto gradúa las actividades gradúa el funcionamiento es decir la participación gradúa las deficiencias gradúa los factores contextuales estas clases de discapacidad las vamos a tener que tener en cuenta para toda la comprensión y el entendimiento de este nuevo área la clase cero que significa que es una deficiencia permanente bueno esto como en todas que evalúa pero la deficiencia es insignificante no justifica una dificultad evaluable en la relación de la AVD perdón pero una persona con una escoliosis leve pues si tú lo valoras tiene a lo mejor un 2% pero esto no limita realmente para las actividades básicas de la vida diaria si una persona tiene un porcentaje de discapacidad entre 0 y 4 realmente es que la limitación no justifica la limitación en la actividad la discapacidad leve entre un 5 y un 24 que dice esto que el nivel de deficiencia es leve y que justificaría una dificultad leve en las AVD pero la persona es independiente en la práctica totalidad de la misma ¿de acuerdo? una persona que tenga un trastorno ansioso-depresivo que bueno pues que le limita a lo mejor un poco la energía a la hora de levantarse duerme mal sí pero es independiente en la práctica totalidad de las actividades de la vida diaria de todas esas actividades que vimos elevaremos de limitación ¿vale? la discapacidad moderada entre un 5 y un 25 perdón entre un 25 y un 49% aquí ya sí que hay una dificultad para las AVD pudiendo existir una limitación total en alguna de ellas pero es independiente en autocuidado es decir esta persona por ejemplo tiene dificultades para relacionarse con otros pero es capaz o es independiente en todas las actividades que se refieren al vestido aseo alimentación ¿vale? en este caso pues no sé tenemos personas por ejemplo con enfermedades con discapacidades con funcionamiento intelectual límite por ejemplo pues son personas que sí que tienen una limitación pero son independientes en el autocuidado y ya aprovecho aunque mañana lo entraré más en detalle para tranquilizar un poco a la gente las personas con discapacidad intelectual límite perdón con funcionamiento intelectual límite siguen pudiendo llegar a este 33% de discapacidad lo digo porque ha sido una de las de las dudas que ha surgido que nos ha venido de fuera y ya mañana explicaremos por qué es así ¿vale? las graves evidentemente aquí existe una dificultad grave en la realización de todas las actividades que hemos visto antes y además ya hay alguna limitación en alguna de las actividades de autocuidado y por último la total hay una posibilidad de realizar casi cualquier actividad y esto como se como se jerarquiza como se encaja en todo esto que estamos hablando bueno pues este es una plantilla que evalúa los problemas de funcionamiento dentro de las clases de discapacidad esto lo tenemos que tener muy claro para poder entender cómo funciona primero hablamos de las clases que he dicho antes clase 0 1 2 3 y 4 ¿vale? no hay discapacidad leve moderada grave y total ¿y qué porcentaje nos da? pues dentro de la clase 0 tenemos 4 valores directos que son 1 2 3 4 y dentro de cada una de las otras clases hay unos intervalos unos intervalos de gravedad en este caso como veis aquí diría del 5 al 10 del 10 al 15 y así sucesivamente ¿de acuerdo? aquí ya a partir del grave se aumenta como veis va a decir cuantrescentes de 60 a 74 y en la clase 4 ya las limitaciones totales es decir nosotros tenemos que primero determinar en qué clase de discapacidad está cada problema ¿vale? o cada situación y dentro de la clase me puedo mover aquí ¿vale? pero nunca me voy a poder salir de la clase en función del criterio principal ahora entro en eso esto como os he dicho antes es la graduación de los problemas estos son los intervalos que hay dentro de cada uno de los intervalos de clase ¿vale? entonces las puntuaciones que se pueden obtener en cada uno de estos intervalos de clase es otra forma de representarlo quizás un poco más gráfica una persona puede estar en cada una de estas clases pero no me voy si yo estoy en un intervalo de gravedad 3 no voy a salirme de aquí ni por un lado ni por otro no voy a salirme de aquí en cómo se interrelacionan el resto de baremos ¿de acuerdo? y ahora esta es la diapositiva estrella que voy a intentar explicar a ver para todos estos estos cuatro barrios que hemos visto tienen que relacionarse de alguna manera para llegar a la puntuación final ¿vale? siempre tenemos que partir de un criterio principal el criterio que nos va a incluir en una de estas cuatro clases que hemos visto antes una vez que se nos meta en una de esas cuatro clases no vamos a poder salir independientemente de la puntuación que obtengamos en los otros barrios ¿cuál es el criterio principal? lo normal y en la gran mayoría de los casos es la deficiencia hay algunos casos excepcionales en los que podría ser la limitación en la actividad por ejemplo cuando el BLTGA es superior a 25 en ese caso el criterio principal es el baremo de limitaciones en la actividad pero lo normal es que sea la deficiencia ¿por qué? porque es el valor más objetivo ¿de acuerdo? por lo cual dentro de esa clase de discapacidad cuando volvemos a la anterior cuando el baremo de deficiencias nos encaja en una de estas clases ya no vamos a poder salir de ahí es decir una persona que tiene un 30 en el baremo de deficiencias va a poder estar entre un 25 y un 49 pero nunca en un 50 ni en un 24 ¿de acuerdo? criterios secundarios de ajustes modificadores de grado está el baremo de limitaciones en la actividad el baremo de restricciones en la participación y el baremo de factores contextuales estos dos baremos el baremo de limitaciones en la actividad y de restricciones en la participación van a hacer nos van a mover dentro de la clase de discapacidad que es en la que nos sitúa el criterio principal es decir la deficiencia volviendo aquí si nosotros nos encontramos en esta clase de discapacidad independientemente de que el BLAS esté en esta clase o en esta nunca voy a poder salir de la clase 2 ¿de acuerdo? igual con el BRP ¿vale? pero influyen ¿y cómo influyen? pues a través de una porque bueno perdón los factores contextuales no se adhieren ¿vale? se suman sin salir de la clase de discapacidad el resultado que nos salga de este ajuste de grado se suman los factores contextuales volviendo a lo de antes ¿cómo se relacionan estos tres constructos la deficiencia la limitación en la actividad y en la restricción en la participación? pues como os digo a través del ajuste neto de grado ¿cómo se hace esto? cuando nosotros tenemos una puntuación tenemos una puntuación en el BLAS ¿de acuerdo? tenemos una puntuación en en el BCDP cuando hablamos de vía por eso os decía que el tema de las siglas es importante volvemos aquí la deficiencia nos va a llevar a un valor inicial de ajuste el valor inicial de ajuste es el que nos va a decir exactamente en qué intervalo de grado está ¿vale? entonces nosotros tenemos un valor inicial de ajuste vamos a estar vamos a estar por ejemplo en el 15 ¿de acuerdo? imaginamos que esta es la puntuación que nos da la deficiencia una vez si estamos en el 15 a partir de ahí vamos a poder movernos en esta clase de discapacidad ¿y cómo nos movemos? cogemos el valor del grado el valor inicial de grado del BLAS menos el valor inicial de ajuste más el valor de intervalo de grado del BRP menos el valor inicial de ajuste ¿de acuerdo? los valores numéricos de intervalo de grado que se usan en esta fórmula van de 1 a 5 y se corresponden con cada una de las letras de los valores de intervalo de grado para poder aplicar esta fórmula de aquí vamos a utilizar estos valores ¿de acuerdo? A, B, C, D se corresponden con 1, 2, 3, 4, 5 es decir si nosotros tenemos una clase de discapacidad en un valor inicial de grado de 10 y en un valor de intervalo de grado de 15 en el VLA aquí tendríamos que puntuar el 3 menos el 2 más imaginamos que tengamos un 20 en un valor de intervalo de grado del BRP ¿vale? pues entonces tenemos que sumarle 4 y después volver a restarle el valor de intervalo de grado que en este caso seguiría siendo el 2 pero bueno ahora entraremos en un caso práctico para verlo importante el ajuste secundario no podrá modificar el valor inicial de ajuste en más menos dos intervalos de grado ¿de acuerdo? no podemos irnos más de dos por arriba ni más de dos por abajo cuando ajuste el intervalo de grado siempre siendo el máximo el mínimo como he dicho antes la clase de discapacidad bueno aquí os dejo un caso práctico ¿vale? voy a dar un par de minutos a ver si sois capaces de hacer el cálculo del grado de discapacidad ajustado con estos valores pongo aquí la chuleta de los valores de intervalo de grado y de la transformación que habrá que hacer en la puntuación numérica ¿vale? creo que va a ser complicado además sin tener la fórmula adelante así que voy a dar la respuesta así se hace ¿vale? valor de intervalo del grado del 4 porque es el 4 tenemos que es un 40 ¿vale? estamos aquí el 40 el 40 se representa con un 4 ¿estamos? el valor de intervalo de grado la puntuación de la deficiencia es un 30 ¿vale? el 30 está aquí que se corresponde con un 2 menos 2 más el valor de intervalo de grado del funcionamiento del del BRP que es el 25 el 25 ¿dónde está? el 25 está aquí que se representa con un 1 menos otra vez el valor inicial de ajuste que sería el 30 que igual que antes está aquí con lo cual sería un 2 y esta fórmula nos da un más 1 ¿qué significa eso? ¿qué significa más 1? que si yo estaba en un 30 de valor inicial de grado esto nos va a pasar a un 35 es decir sumo 1 en este caso sería bajar en la tabla sumo un intervalo de grado y el grado de discapacidad ajustado quedaría en un 35 no pongas esa cara Amalia bueno qué cara queréis que te ponga pues así es menos mal que estáis vosotros haciendo esto es complicado es complicado ¿vale? y tiene para llegar a esas puntuaciones además ya veremos el próximo día que todavía se complica ¿vale? pero bueno voy a terminar en dos minutos con el baremo de evaluación de los factores contextuales no lo he dicho no lo he comentado antes porque el baremo de factores contextuales se adhiere a esta puntuación que hemos visto aquí ¿vale? a este 35 se suma aritméticamente los factores contextuales ¿vale? los factores contextuales que no solamente es cómo es nuestro entorno sino cómo nos relacionamos en él es decir para mí una de las cosas muy importantes que tienen este baremo de factores contextuales que tienen muy en cuenta las relaciones ¿no? y por eso pongo está lo mismo estar acompañado y estar tener un apoyo que estar bueno pues solo tener que hacer las cosas sin ese apoyo tanto a nivel emocional como a nivel de funcionamiento en general ¿vale? lo que miden es el ambiente físico social y actitudinal puede tener una influencia positiva o negativa tanto en el desempeño como en la capacidad como en la propia función o estructura corporal lo que medimos son las barreras puede ser leve moderada grave completa no especificado no es aplicable un poco siguiendo la la graduación de los problemas de la cif ¿vale? ¿qué medimos aquí en los factores contextuales? medimos pues cinco dominios productos de tecnología que sería un poco los sistemas productos naturales o fabricados por el hombre siempre que tenga una interferencia en el funcionamiento ¿vale? la discapacidad de la persona no cualquier cosa ¿de acuerdo? que tenga relación con la persona es decir no vamos a valorar que esa persona no tenga ordenador vamos a valorar que esa persona no tenga silla rueda ¿vale? el entorno natural y la actividad humana tiene lo mismo vivir en los fiordos noruegos aislados en una cabaña que vivir en en cuenca ¿no? pues evidentemente los servicios y los apoyos que el entorno natural es diferente la incluso la climatología puede interferir en nuestro funcionamiento no es lo mismo a lo mejor la climatología para una persona que tiene mucha alergia o mucha o intolerancia perdón sensibilidad química no es lo mismo vivir en la ciudad que vivir en un pueblo por ejemplo ¿vale? porque todos los gases que expulsan los coches etcétera bueno pues influyen mucho en la deficiencia y la limitación de esa persona el apoyo de relaciones de la que ya hemos visto que es muy importante la actitud en este caso no tanto de la persona sino de la actitud de los otros con respecto a mi discapacidad todos estos prejuicios y dificultades que tenemos incluso de profesionales a veces de la salud que no saben comprender o entender a la persona de discapacidad esto también se valora y cómo los sistemas productos y servicios y políticas están beneficiando o dificultando nuestra relación con el entorno y cómo se relacionan con nuestra discapacidad ¿vale? y por terminar con el caso práctico de antes habíamos dicho que el valor ahí está que el grado de discapacidad ajustado es de 35 ¿verdad? pues imaginemos que una persona tiene unas limitaciones unas barreras que puntúan 4 el grado final de discapacidad es decir el número final el grado que nos va a llegar a la resolución sería un 39% ¿vale? y bueno esto ha sido antes de terminar me gustaría bueno pues recordaros que aunque ya la conoceréis mucho pero bueno como os dije antes es una herramienta muy sencilla para conocerla y entender un poquito la CIF aunque bueno a nivel de usuario como bien dice así que os recomiendo que le des una vuelta además hay una evaluación otra evaluación que también se puede realizar y está muy interesante bueno espero no haber sido demasiado intenso porque la verdad es que el tema lo requería es decir cuando me planteaba esto a Amalia intenté ver la manera más sencilla de hacer comprender esto en este tiempo pero bueno realmente es muy complicado yo me quedo tranquilo con que veáis que hay muchos más indicadores que tenemos en cuenta para llegar a la puntuación final es decir esta es la bondad y lo realmente especial de este nuevo harem que afina muchísimo es decir para vosotros creo que son solo buenas noticias para nosotros son peores porque como veis es muy complicado pero es verdad que cuando a mí me preguntan oye ¿qué tal? ¿qué opinas? digo pues yo estoy encantado porque estoy mucho más tranquilo es decir la forma de llegar a la puntuación final es mucho más fiable con lo cual mi sensación que algunas veces podía tener antes de y me habré equivocado bueno siempre lo puede suceder pero ahora sucede menos ahora sucede menos y otra de las cosas muy importantes de este nuevo baremo es que ser babos a vosotros es decir todo lo que nosotros nos contéis para nosotros es importante es importante ya no solamente para la puntuación que también sino es importante para luego poder poder poner en toda esta información a disposición de los gestores y de los administradores y de los políticos para que se queden políticas y servicios y prestaciones y ayudas las que realmente son necesarias para las personas con discapacidad muchas veces a lo mejor pues lo hacemos bueno porque suponemos como siempre hay alguna base de estudio científico pero evidentemente toda esta información que si se utiliza bien puede ayudar mucho puede ayudar mucho a las personas con discapacidad bueno José María muchísimas gracias yo creo que ha sido muy pedagógico entiendo tu sensación porque sobre todo porque no tienes el feedback directo yo sí que lo tengo y estoy viendo no soy capaz de resumirte la cantidad de preguntas que hay ahora mismo hay preguntas sobre cómo conseguís valorar eficientemente los apoyos qué impacto va a tener esto en los recursos qué va a pasar con las listas de espera qué pasa con la valoración de la ayuda a la tercera persona bueno hay tantas que te propongo lo siguiente he seleccionado una que creo que es muy interesante para el perfil al que te dirigías hoy que son profesionales en su mayoría de nuestras organizaciones y que sabes que muchas veces acompañan a las familias a través de sus informes a llegar a esa primera valoración entonces selecciono esa te hago llegar todas las demás y a lo mejor en el siguiente seminario del día 13 podemos dar respuesta a algunas de ellas con el tema que vas a tratar mira además la hacía una compañera al principio de tu exposición y lo he dejado para el final pero me parecía muy interesante dice para iniciar un proceso de reconocimiento de la discapacidad intelectual en personas adultas que nos soliciten un informe a las entidades prestadoras de servicios para aportar al procedimiento qué estructura o evaluaciones objetivas crees tú que deberíamos incluir para poder apoyar el reconocimiento en especial en aquellos casos de inteligencia límite o retraso mental ligero vale entiendo cuando me dices de personas adultas es decir que nunca han pasado por el reconocimiento de grado antes de los 18 años ¿eso te refieres? eso es sí bueno como ya sabemos la discapacidad intelectual en general y funcionamiento límite en particular uno de los criterios diagnósticos es que tiene que haberse que la dificultad tiene que haberse dado haberse gestado en la edad de desarrollo de la es decir en la etapa de desarrollo de la persona vale ya sabéis que el SM4 sí que es especificado a los 18 años y bueno el SM5 está un poco más abierto de hecho bueno pues hay hay estudios y teorías que hablan en 20-21 años bueno en este sentido bueno hay que ser yo entiendo un poco un poco flexible pero evidentemente lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que tener un indicador previo de que ha habido una dificultad en el funcionamiento vale es decir esto sí nos lo encontramos muchas veces que hay veces que vienen personas con más edad con 30-35 años con unas dificultades X que posiblemente puedan asimilarse a una discapacidad intelectual o un funcionamiento intelectual límite pero que realmente bueno muchas veces vienen asociadas a dificultades a otro tipo de enfermedad mental o algún tipo de trauma que hayan tenido vale esto no es discapacidad intelectual ni funcionamiento intelectual límite con lo cual lo primero que tenemos que tener es alguna evidencia de que en este periodo de desarrollo ha tenido alguna limitación o algún problema de funcionamiento intelectual vale normalmente hay algún tipo de informe académico hay informe psicopedagógico algún alguna asistencia a algún sistema de salud en el que se ha evidenciado que haya esa dificultad vale y a partir de ahí realizar la prueba psicométrica conveniente nosotros las realizamos normalmente no tenemos tiempo para hacer unas pruebas psicométricas completas bueno una de las de las que más comúnmente aceptadas internacionalmente pues son todas las de las Wessler pero bueno casi cualquier otra que sea que esté contrastada de que tenga cedera y validez pues nos vale porque evidentemente esto nos va a dar una puntuación objetiva como veíamos antes las pruebas complementarias son importantes pero evidentemente la información que nos aporta la persona está con ellos es decir vosotros los cuidadores vosotros los coordinadores vosotros los psicólogos vosotros los terapéuticos ocupacionales de cómo funciona la persona cuál es la capacidad adaptativa de la persona todas esas informes de otros como decíamos antes para nosotros es esencial es esencial porque nosotros vemos a la persona un rato vale entonces en ese rato es decir en esa hora hora y media no no es imposible que seamos capaces de evaluar la capacidad adaptativa y como bien sabéis el SM5 le da un peso especial a la capacidad adaptativa porque realmente yo considero que la tiene es decir mucho más mucho más representativo de cuál es el porcentaje de discapacidad de una persona cuál es su capacidad adaptativa que un número de CI todos conocemos a personas con una capacidad con una puntuación de CI baja que funciona fenomenal y viceversa con CI alto y que su capacidad adaptativa es muy dificultosa y menula posiblemente influenciada por muchos factores pero bueno bueno pues entonces te voy a despedir nos vamos a despedir quiero agradecerle muchísimo a toda la gente que se ha conectado que han llegado a ser 522 personas finalmente que hayáis puesto las preguntas os prometo que se las voy a pasar pero el tiempo no nos ha permitido contarlas en público esperemos que el próximo día que estemos con José María que será el próximo jueves 13 a la misma hora pueda responder a muchas de ellas que bueno como sabéis vamos a seguir profundizando quería compartir decía que muchísimas gracias y que el jueves vamos a ver cuando te pasen las preguntas si te parece que se puede dar respuesta a todas porque son muchísimas bueno vamos viendo vamos intentando seleccionar y bueno todo lo que lo que pueda contestar es verdad que habrá cosas que posiblemente se me escapen en todo relacionado al que es médico y a lo mejor más institucional más político más administrativo pues puede haber alguna cosa que se me escape pero bueno intentaremos una respuesta a la mayoría bueno gracias por vuestra atención y espero espero veros por aquí el jueves y meternos más en detalle con respecto a con la discapacidad intelectual y los trastornos mentales ¿de acuerdo? muy bien muchas gracias un saludo a todos nos vemos el jueves y los trastornos mentales y los trastornos mentales